Llega el mercado de invierno Y aquí es donde quería yo llegar Para empezar a vender jugadores A acceder Y a que cambie la plantilla Porque teníamos Terminado el mercado de verano con muchos jugadores Y creo que va a terminar el mercado de invierno con muchos jugadores Pero me espero sacar algo Espero que alguien salga, tío Avanzamos hasta el día 31 A ver si llega alguna oferta o algo Y si no, de cabeza el mercado, tío En el mercado sabemos que va a salir Goretzka Bueno, ahora llegan los mensajes De quien sale Fuerte de cesión por cubo Avanzamos al día 1 de enero Y aquí es donde vamos a ver A empezar a ver las salidas Porque sale Awar, sale Goretzka Sale Rodrigo Vamos a ver, vamos a verlo todo Vamos a verlo todo Sale Goretzka que se va al Barça Sale Joseba Awar que se va al Manchester City Sale Rodrigo Gómez cedido A la Juventus Ramiro Bravo Traspasado el famalicado Y ahí queda el tema Ha habido ofertas por cubo del Arsenal Es que cubo no De hecho a cubo le voy a bloquear ofertas No quiero recibir más ofertas por él Cubo Se queda en la plantilla Y va a ser difícil que salga Va a ser difícil ya que salga de aquí Vale, pues Esto libera mucho más Lo que viene a ser el espacio Para nuestros suplentes Vamos a poner por ejemplo aquí a cubo Y por ejemplo a Rainier Vale, simplemente para hacernos una idea Vale, sí, podríamos decir que este es el once suplente Podríamos decir que este de aquí es el once suplente Con Looning, Odriozola, Militao, Pau Torres Cucurella, Kababinga, Rainier, Cubo Greenwood, Jovici, Vinicius Jr Aún así Si llega una oferta por Rainier Seguramente voy a dejar que salga Rainier Si llega una oferta por Greenwood Es posible que deje salir a Greenwood Si llega una oferta por Odriozola Dejaré salir a Odriozola De hecho Odriozola creo que lo tengo transferible Por Vinicius Dependiendo de la oferta que llegue Quizá lo dejo salir Y después todos estos que son del filial Y los que son de la cantera de Madrid Pues evidentemente están Pedibles y transferibles Hablando en serio El Leipzig había sonado para Madrid Por lo visto Sí, Julian Nagelsmann Por lo visto el Madrid Contactó con él para ficharlo Cuando se fue Zidane Pero él no quiso llegar a Madrid Él no quiso venir a Madrid Pensó que era demasiado pronto en su carrera Como para ir a Real Madrid Así que No sé, igual Ya ha demostrado cosas, ¿no? Pero no sé cómo estará el tema Para traer a Julian Nagelsmann Ahora mismo Del Leipzig Vamos a ir avanzando poco a poco Hay interés por Mayoral Mayoral que estaba en la Roma Fichó por el Feyenoord Y ahora se lo quiere llevar en Milán Yo no tengo Interés ahora mismo En traer a Borja Mayoral Hemos hecho espacio en plantilla ¿Cuántos nos hemos quedado aquí? Son 37 con 4 cedidos 33 Bueno, ha bajado bastante El número de jugadores Guaman, y Tuka está en 80 de media O sea que está muy bien Roberto Rivera va ya por 77 Vale, vale, vale Me gusta, tío Podríamos hacer una pequeña pausa Que no es una pequeña pausa Es mirar los planes de desarrollo Que hemos avanzado dos meses En el calendario Vamos a ir a los planes de desarrollo Y Vamos a ver Que otra cosa podemos entrenar A nuestros Jugadores Juro que hay algo por ahí Que podamos cambiar Ya, 32 semanas tarda Con este entrenamiento Mira, que le sube la precisión de cabeza Por ejemplo Le sube la fuerza Vamos a ponerlo Por aquí a este jugador Le estoy subiendo la velocidad Vale Todo el valor Rafael Barán 79 semanas por aquí Voy a dejar este entrenamiento Está subiendo la velocidad Tiene 88 de velocidad Rafael Barán Increíble 28 semanas de league 29 semanas A ver, a ver, a ver 29 semanas Y le pongo este entrenamiento Se lo voy a poner Se lo voy a poner Tardo menos en subir de media Aunque quizás no suba Los atributos que me interesan Pero Una subida muy rápida Igual que una subida rápida Necesitamos yo creo Para Pau Torres Sobre todo De su velocidad Quiero ver a un Pau Torres Más rápido Con este sube Más control de balón Vamos a ponerle este La resistencia Que también es importante Que la suba Odriozola Estoy entrenándolo a este Para que mejore defensivamente Estamos en una semana De subir de media O sea que no estaría Nada mal Por aquí Seguimos mirando Camavinga Sigue subiendo Atributos defensivos Marco Curella Está entrenando Con la de la izquierda Pero al verde Sigue subiendo Su velocidad Tiene 92 velocidad Sobre todo La finalización Es lo que quiero Entrenarle con ese Eso Aquí Luis Cruz Vamos a ponerle Feligranas Cruz Martincho Está entrenando Aquí atributos De pase Le pongo este Este para que es Subregate Subintercepciones 73 en intercepciones Tiene Muy buen atributo De intercepciones Para Odriozola Voy a dejar este Que tenía Mier por ahí Arriba por el otro lado O Vallejo Algún día saldrá Del equipo A Hugo Vallejo Yo creo que le hemos Aceptado ya Dos ofertas Y no se ha ido Pues le aceptamos Una y después Le pedimos el mismo Dinero al Getafe Creo Y el Getafe No puedo pagar O algo así Algo así Me suena Por aquí Francisco Castro Que sigue entrenando Vinicius 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 Esto le sube El pase corto Porque pasando Tiene muy poco Mbappé Está 14 semanas De subir a 94 de media Bien, ¿no? Muy bien, muy bien Queridos amigos Por aquí Pero nada Sigue subiendo Gringwood Gringwood Me da pena Gringwood Tío Como ha desaparecido Pero claro La situación es La que es La situación es la que es Tío Yo no quiero que desaparezca Gringwood Pero Hay una competencia Ahora mismo O había una competencia En la plantilla Increíble Al final estaba dando oportunidades A Rodrigo Góez Por ejemplo Antes que a él Ahora Si va a tener más espacio Ahora si va a tener más espacio Con la salida de Rodrigo La salida de Goretzka y Aguar Que realmente no estamos jugando Ninguno Así que eso tampoco Le va a hacer Aquí un espacio increíble Pero bueno Algo Algo tiene que ayudar Pues ya está Estos eran los últimos entrenamientos Vamos al partido Contra Villarreal ¿Vale? Son las semifinales Supercopa de España Supercopa de España Que el Real Madrid Perdió ayer Perdió ayer Y os voy a poner una predicción Mientras cargan los Participantes Esta Supercopa de España Que los tenemos ahí Supercopa de España Semifinal Real Madrid por un lado Villarreal por el otro Y los otros dos participantes Como veis ahí son Atlético de Madrid Y Fútbol Club Barcelona Pues vamos al lío Vamos al lío Os pongo por ahí la predicción Para que podáis ir apostando ¿Vale? Para este partido de semifinales Y lo que hay que pensar en este partido Es que Hay una final después Eso no quiere decir Que saquemos aquí a todos los suplentes Pero bueno Con calma Vale, hay que ir con calma Y hay que Dosificar A nuestros jugadores Ahora mismo De cansancio Van bien todos Sí Voy a quitar a los que menos resistencia tengan Por ejemplo Brand Y por ejemplo Odegaard Odegaard Nada en contra tuya Odegaard Nada en tu contra Martín Pero No eres el más resistente Así que voy a sacar a Cubo Y que Odegaard entre a la segunda parte Y juegue unos minutos ¿Se marcará el Villarreal un Athletic? Pues espero que no Espero que no Sería sorprendente Cuanto menos El Villarreal Que tiene un equipo interesante De hecho Creo que está Disputando esta Champions Y si está aquí Pues no sé si es porque Es finalista de Copa Fue finalista de Copa El Villarreal No lo recuerdo De hecho es que No sé cómo venimos nosotros aquí Si como campeones de liga O como campeones de Copa No lo sé No sé por qué Estamos estos equipos Y tampoco entiendo Que ha marcado Francisco Quelán Minuto 8 de partido Gol de Francisco Quelán En la primera llegada Del Villarreal Francisco Quelán ¿Dónde vas Bernardo? Con Casemiro Va a ser córner Va a ser córner Y necesitamos empatar este partido Pero ya Pero ya Bernardo La pierde dentro de la área Bernardo Silva Recupera ahora Elix Se equivoca en el pase Recupera Casemiro Juega con Bernardo Este con Haaland Mbappé Y empatamos rápidamente El partido El Villarreal Ha empezado Animado Demasiado animado Ha empezado el Villarreal A ver si relaja un poco A ver si relaja un poco Aquí el Villarreal Ha empezado Demasiado animado Mendy Centro Segundo palo No va a llegar nadie al remate Juega ahora Casemiro con Valverde Balón para Cubo Cubo Te has equivocado Cubo ¿Dónde te sentaste? Cubo Tenías que tirar Cubo Tenía opción de tiro Tenía Cubo opción de disparo Y yo creo que se equivoca Yo creo que Cubo se equivoca Va Bernardo Frena Busca Valverde Se un menor después de Valverde Ni caso Estas lesiones menores Después no son nada Ni caso La verdad Está el Villarreal Ha el Villarreal Ha el plan Corta el gol Ese no se quien era Probablemente la saca Y a ver si podemos salir al ataque Tren con Casemiro A la banda para Bernardo El pase lo corta Recupera a Bernardo Juega con Cubo Cubo con Ha elan Traza a Cubo Cubo busca el espacio Saca el disparo Y tapa Zagadou Tapa el francés Dos tiros Dos oportunidades Un tiro y una oportunidad De Villarreal Esa llegada de Coquelin Minuto 8 de partido A partir de Villarreal Ha desaparecido del partido Nosotros Hemos marcado ese gol De Mbappé Importante Porque cuanto más tiempo Estamos por debajo En el marcador Más nervioso me pongo Y ahora con este empate A la segunda parte Salimos con la confianza De joder Marcar un segundo gol Y clasificarnos nosotros Para la final Ha Haaland con Valverde Palón para Mbappé Valverde de nuevo Cubo con Bernardo Bernardo buscaba Haaland El disparo forzadísimo De Haaland Se ha rechazado, evidentemente Pero ahora con Valverde Hiltra para Haaland Atrás Valverde, el disparo que vuelve a salir rechazado Por la defensa, tío Nos tapan todos los tiros Ya no solo en este partido, en general Tapan los tiros todo el rato Tipos se meten ahí, tío Complica la cosa Y se complica, y se complica, y se complica Vamos a ver Si estaba entrando aquí con el dorsal 11 es Está mucho UEF Los ojitos Vamos a ver, Delic, no lo vayas a regalar Delic, no lo vayas a regalar ¿Qué es eso? Pero aquí estamos jugando, y a Sports Aquí estamos jugando, tío Pregunta seria Menudo regalito De a Sports A ver si colaba y el Villarreal marcaba gol Tiene tela eso, eh Tiene tela Joder, al campo, por favor Vinicius Al campo Y Jovic Jovic, aunque Haaland no esté cansado Jovic, al campo Jovic, al campo Jovic, al campo Jovic con Odegaard Para Mendy, Odegaard abriendo para Vinicius Y balón para Vinicius Podemos girarla, en el medio está Casemiro Jovic Jovic la gira para la T Ahora es Bernardo Luego haría Bernardo Buscando el espacio La pierde Recupera Trent Que haber sacado centro Pero no lo ha hecho Toca atrás a Casemiro Primero con Luka Jovic Jovic que recibe En el minuto 87 Luka Jovic Que la tira fuera Luka Jovic Completamente solo Que falla Una ocasión Clarísima Clarísima Y por cierto Casemiro queda de atrás Y me he olvidado antes Cambiar eso desde el menú A ver si me acuerdo después No llega nadie a rematar El centro de Mendy Y esto se va a ir A la prórroga Nos vamos a la prórroga Chicos Odriozola al campo Odriozola al campo Más que nada Por el cansancio Que lleva acumulado Trent Alexander Arnold Nosotros con la bola De momento El Villarreal Bueno El trinito se ha llegado De antes Pero Casi nada más Podría ver con Bernardo Que va a perder Ese balón Tío El baloncito Más tonto Perdido ahí Por Villarreal Que nos la lía Con esas dos puntas Valverde tapado una vez Se lleva en el rebote Ojo ese balón Ha salido a cortar Ahora fuera de juego Parejo No sé quién es el 17 Parecía que recuperaba Militao Ojo que se lleva en el rebote Llega Mendy A cortar ese balón Madreña Fernanda Mendy Lo que ha salvado Lo que ha salvado Mendy Y el balón de Delis Que era una mierda Esto está oliendo a penaltis Esto me está oliendo Peligrosamente a los penaltis 15 minutos Para ganar A Villarreal 15 minutos Para ganar A Villarreal Necesitamos una Tío Jovic ha tenido una Y la ha fallado Si tiene dos No va a fallar dos Ya se miro Buena apertura Ahora para Bernardo Saca el centro Forzado el centro No ha podido arrematarlo Jovic Recupera Driozola Militao Busca largo a Vinicius El centro para Jovic Otra vez forzado el centro Tío Porque no Encuentra arrematador Odegaard con Jovic Ojo Jovic Cerde lo que yo Cerde Jovic Que estaba solo Vamos a tener la última Si no se duermen Sí Si no se duermen Sí Mendy Saca el centro Saca el centro Tío de verdad Estoy hasta los huevos De que perdamos el tiempo La última jugada del partido Pues nada Pues se acabó el partido Vamos a los penaltis Y me he metido En esta última jugada Porque si no me meto El primer penalti Se lanza solo Y Todos sabemos Cómo acaba eso Pues vamos a penaltis Igual que el Barça Real Sociedad Fijaos en los lanzadores Parejo 88 Dolberg 80 Vichel 73 Los tres primeros lanzadores De Villarreal Son mejores que mi mejor lanzador Bernardo Jovic Casemiro Odegaard Y Vinicius para el quinto Bueno, bueno, bueno Vale Vale Lo tenemos, eh Parejo Lo he adivinado, tío Lo he adivinado, tío El penalti No me jodas Me callo o me concentro Me callo o me concentro Que no quiero Cuiditas Vale Lo de lo cayó, bitch Dos a uno Saca a Sperdolberg Vamos Vamos Tío, vamos Había adivinado el primero Y no había parado Ahora sí Adivino también el segundo Y lo paro Oh, Casemiro Casemiro no falla Axel Vichel Vale Y la media de marca Martín Odebar Cuarto lanzamiento Dando la final De la Supercopa de España Vamos Y paro Y tipo corto Para Estaremos en la final Al lanzamiento Rubén Peña Para derecha Al palo Rubén Peña Tira al palo Falla el penalti Y estaremos a la final De la Supercopa de España Después de sufrir En este partido En el que creo que Tendríamos que haber ganado Antes Creo que tendríamos Que haber ganado antes Esto Lo único que nos trae Es un cansancio De jugar En media hora de prórroga Y una tensión En los penaltis Innecesaria Pero bueno Hemos tenido que vivir Para poder llegar a la final Dejas ya quitar esto Por favor Que tampoco hay Mucho que ver Es la semifinal Que no estamos celebrando Ningún título Casemiro Hombre del partido Grande Casemiro Esto por cierto Se anula Se anula La Predicción ¿Vale? Porque el resultado Del partido Ha sido empate Se anula la predicción El resultado Ha sido empate Supercopa de España Final Real Madrid Bueno O el otro rival Bueno Ahora os pongo la predicción Porque no se que rival es No se que el partido Es el sábado O el domingo Diría que el domingo Pues ese es el Atlético de Madrid El Atlético se ha cargado Al Barça Y tendremos final De la Supercopa de España Real Madrid Atlético de Madrid Si tenéis la predicción Ahí disponible Ya Va a ser el último partido De hoy La Supercopa de España Y le tengo ganas Le tengo ganas No vamos al día Con lo de los jóvenes talentos Mira Me da igual Lo de los jóvenes talentos Si me importa Reynier Pedido a Chelsea Voy a aceptar Porque no hay otra oferta Estamos en el mes de enero Y desde julio No ha llegado otra oferta Por Reynier Que esta de Chelsea Entonces Voy a aceptarla Voy a aceptarla Porque no hay otra Pero Reynier en Chelsea Pues va a jugar Poco Aquí tampoco iba a jugar mucho Pero Dejémoslo Dejémoslo que salga A Chelsea Por lo menos Al Baran El Real Madrid Ganó los penaltis Tras un encuentro Dramático Pues sí Un poco dramático Si que ha sido Dramático Espero que no sea la final En la final Juega Odegaard Juega Baran Ya no hay cambios Ya no hay tonterías Mendy está cansado Tampoco 8 93 Está bien Está para jugar Voy a convocar a Cucurella En lugar de a O Godriozola Voy a convocar a Pau Torres En lugar de Militao Y a Gringo En lugar de Vinicius A ver si cambiamos Un poco la parte derecha En lugar de la izquierda Nada Es que Vinicius se revulsió Por Por Antonomasia Pues ya está Pues lo tenemos listo La predicción Está ya casi lista Real Madrid Atlético de Madrid Jugamos en el guano Metropolitano Estamos siendo locales Nosotros Pero bueno Se ha decidido Que la final de la Supercopa Sea aquí Y contra el Atlético de Madrid Jugaremos esta final Tío Creo Creo que podemos ganar Es joder En Liga les hemos metido Cuatro en el Metropolitano No espero Aquí Una goleada No espero que le metamos Cuatro al Atlético Pero sí que espero Que consigamos la victoria Y que nos llevemos Este título Como en todas las finales A partir del minuto 70 En caso de ir perdiendo Poder entrar a empatar Para la predicción Solo se contarán Los goles Que se ven En la simulación Con eso dicho Vamos al Liga ¿Y dónde vas? ¿Qué mal ha defendido? ¿Qué mal ha defendido? Fernan Mendy De verdad está jugada Y marca Arias Tirando sin ángulo Al segundo palo Ha tirado al segundo palo Y ha marcado ahí Con un tiro sin ángulo Y sin nada Pues empezamos muy bien Empezamos muy bien Todo lo que no ocurrió En la Liga Donde el Atlético No tiró ni un tiro Ocurre aquí En ocho minutos ¿Qué nos pasa En la Supercopa, tío? ¿Qué nos pasa Con la Supercopa, tío? Hemos salido dormidos Gol del Villarreal Minuto 8 Gol del Atlético También minuto 8 O por ahí Tío, dormidos Dormidos completamente Vamos a despertar Joder Haaland con Bernardo Balón para Haaland Gol de Haaland, tío Hemos salido dormidos, tío Los dos partidos de Supercopa No entiendo Por suerte Hemos empatado rápido En los dos partidos Antes en papel Y ahora Haaland No entiendo No entiendo, tío Valverde Ojo, estaba entrando Haaland solo Valverde Valverde, hijo Valverde Valverde, hijo Valverde Valverde, hijo No se me mira Gol de Garbalón Para Haaland Ah Que Boca Cuidado al Atlético, eh Cuidado al Atlético que viene Vale, va Haaland con Oiga Bernardo Boca Bernardo que pierde la bola Minuto 35 de partido Estamos empatando uno Contra el Atlético de Madrid Hay que ha llegado una vez La primera jugada del partido Y ha marcado gol Con un Mendy que ha defendido Muy mal la jugada Alan con Valverde Ahora solo llegar con Casemiro Abre para nadie Abre para nadie Recupera bien Mendy Ahí está, tío Mbappé con Valverde Hijo, ¿qué haces? Mbappé con Bernardo Bernardo Silva Falla el pase Le cae a Odegaard Odegaard que la pierde Y el Atlético que Buscaba salir Con peligro Un tiro Cero oportunidades Del Atlético de Madrid Vale, lo topo yo con la cámara Pero cero oportunidades Del Atlético de Madrid Voy a encender la luz, tío Estaba apurándolo de la luz Pero ahora voy a encender ya Cero oportunidades Del Atlético de Madrid Y Ha marcado gol Porque es que ese tiro Es que ha sido sin ángulo Y sin nada Y Mendy está jugando mal Voy a quitar a Mendy Voy a quitar a Mendy Y voy a poner a los laterales atrás Pero Mendy no está jugando bien Cucurilla aún no es lateral Pero bueno, creo que puede cumplir Ahí en esa posición Y sobre todo lo importante Que se queden atrás Que se queden atrás Y que no suban Que no quiero contras El Atlético Ni nada raro por ahí Cucurilla corta ese balón Y saque de puerta Perfecto Tenemos tiempo en toda la segunda parte Para ganar esto A ver Casemiro Verde No, Casemiro Van para Haaland Haaland que pierde Está muy lento para girarse Otro que está mal Es Valverde Está de partidito Ojo, ojo ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que se la está liando ahí Tantísimo El 10 Reas Uno de los míticos Pesados Pesadísimo Bernardo Con para Odegaard Odegaard que se va bien del defensor Y Odegaard que marca el segundo gol del partido 2 a 1 Aparecen los noruegos Para darnos ventaja De Mercador Para remontar ese gol inicial De Arias Todavía queda mucho partido Queda muchísimo partido Todavía el Atlético podría marcar un gol Pero Hay que decir que eso lo ha tirado una vez Amulo La primera jugada Y que a partir de ahí no ha vuelto a tirar Sale Derick Con Marco Curella Balón para Casemiro Odegaard ahora con Haaland Haaland ha sido penalti Ha sido penalti Precisamente hablábamos de los penaltis hace un momento Y esto de aquí ha sido penalti Vale, yo en lo que es penalti o no es penalti O lo que pasa Saco a Vinicius al campo El penalti lo va a tirar Haaland Voy a dejar a Haaland que acabe el partido Voy a quitar a Valverde que no ha estado bien Y saco a Vinicius Hugo lo siento Tendrás Tiempo de exhibirte en otro momento Vale Ha sido penalti Déjame entrar a tirarlo Vamos a tirar el penalti Estamos ganando 2 a 1 al Atlético de Madrid Va Erling Haaland Al lanzamiento Erling Haaland Es el mejor lanzador de penaltis en la plantilla Vengo notando a donde he marcado todos los penaltis Y me para ahora O Black El penalti He tirado con Haaland Que es el mejor lanzador Ahora es cuando marca el Atlético el segundo Vamos a la prórroga Vamos otra vez a la tanda de penaltis Y pierdo la tanda de penaltis contra el Atlético No, no es eso No, no es eso 1-2-3 Sale Marco Curella con Casemiro Balón para Vinicius Vino de nuevo el balón para Haaland Salaulac Pero recibe ahora como venga Vinicius Vinicius El rebote Bernardo con Odegaard Y Odegaard Que hace el tercero Y sentencia Sentencia a la final Sentencia a esta Supercopa de España Que nos vamos a llevar nosotros Con los noruegos Aunque yo haya fallado un penalti De... Esperemos no acordarnos de ese penalti Ahora va a ser necesario Finalmente No va a ser necesario acordarse de ese penalti Porque vamos a ganar al Atlético Voy a entrar a ver La celebración de ese título De esta Supercopa de España Que el Madrid no ha ganado la vida real Pero que yo sí voy a ganar Aquí 3-1 Ganamos La Supercopa de España Ganamos aquí Todo bugueado Se echó a los Simeone Así que saludaba a Simeone Creo que era yo Ya que haya manera Pero creo que era yo Aquí vemos a Casemiro Que va a levantar el título Vemos a Cucurella Treinta de Sendrano La Alán O Torre por ahí Looning Para algún día tener las caras De los jugadores de la Liga Española Todas, quiero decir Todavía faltan muchas Como la de Cucurella Jugador bastante importante de la Liga Y... No tiene cara Casemiro que coge el trofeo Lo levanta Y ahí está Somos campeones de la Supercopa de España Aquí tenemos el lanzamiento del penalti Al lado por Yano Black Un tiro del Atlético Un tiro a puerta Cero oportunidades Porque el tiro no era No era claro Y nos llevamos la Supercopa Vale, nos llevamos la Supercopa A pesar de ese gol Era la primera jugada del Atlético Hemos conseguido remontar Al final ganamos 3-1 Incluso con un penalti fallado por mí Y nos llevamos otro título más En esta serie Volvemos a ganar A un Atlético de Madrid Que está siendo De lo mejor de la Liga Y me llevo el premio Al manager del mes Hombre Hombre, he ganado las 15 Primeras jornadas Ah, no El manager del año Vale, vale, vale Me llevo el manager del año Normal Campeón de la pasada Liga Y 18 victorias En 18 jornadas de esta Pues no era No era para menos Pues con esto chicos En pleno mercado de invierno Con 18 jornadas disputadas Habiendo ganado ahora mismo La Supercopa de España Habiendo pasado Como primeros de grupo Con pleno victorias en la Champions Con pleno victorias en Liga Con todo esto Dejamos el episodio de hoy aquí Seguiremos La semana que viene Con este juego de carrera de Madrid Mañana Tendremos Directo del Multiverso Y sin más Nos vemos En la próxima Cracks Adiós